¡Hola gatitos lectores! Bienvenidos una vez más al crincón del gatito lector y sé que ya saben de qué se trata este vídeo gracias al título del vídeo es nuestra reacción al trailer del trailer de Insurgente hoy fui al cine con mi mamá a ver Sin Sajo y había estado posponiendo mucho ver el trailer porque quería subirlo en un momento en que tuviera tiempo pero de la nada estamos viendo Sin Sajo por segunda vez cuando de repente ¡Bam! aparece el trailer de Insurgente y mi reacción fue hacer simplemente esto así me estuve todo el trailer, la gente se me quedó mirando raro pero sí decidí que como para que estas cosas no me volvieran a pasar ya que tengo planeado ver Sin Sajo muchísimas veces porque es una película muy muy buena si no la han visto tienen que ir a verla por cierto ¡Salud! así que decidí que ahorita que tengo más o menos unos 20 minutos hacer este trailer así que vamos a apurarnos de una vez porque también se me está acabando la pila de la cámara y no tengo como que ahorita manera de reponerla así que vamos a empezar con la reacción al trailer ya saben que ustedes van a oír el trailer y me van a ver mientras yo lo veo para que vean así como que va a ser mi cara de sorpresa o algo así ¡Y empecemos! está la cosita esta verde cuyo nombre nunca me aprendo ¡Sip! igual que lo que yo no tiene ¡Ay! ¡Ay! ¡Helpe! ¡Ay! 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 ¿Ok? Ok, primero lo primero de nuestra pequeña discusión del trailer Sé que muchos de nosotros nos estamos preguntando esto ¿Dónde está 4? Sé que este pertenece a una parte del libro en la que está en una simulación Sobre todo porque es una... Bueno, obviamente es una simulación porque tiene que ser algo muy muy raro Pero no sé, está bien que sea un teaser Porque de hecho aquí me parece como un teaser Pero no sé, vamos a ponerle como trailer Porque me parece tanto teaser como trailer Pero tal vez no serían las escenas que yo había escogido Para presentar Insurgente Ya que como que no se parece tanto a lo que nos acostumbramos de Divergente Estoy segura de que muchas personas que no leían el libro se han de quedar así como ¿Y ahora qué onda? Sobre todo por el corte de Tris Que sí sabemos que en el libro Tris se corta el cabello Y también sabemos que la actriz hace poco se cortó el cabello para interpretar a Hazel Pero no sé, como que me gustaría que en el trailer la pusieran con su cabello largo antes de que se lo corte Y de ahí en el trailer la pusieron en el momento de transición Porque como que ahorita siento que quisieron poner una escena de la guerra Para que te des más o menos una idea de cómo está entrando ahorita la ciudad de Chicago Con todo esto de que las facciones están medio peleando Sí, es como que yo no habría escogido esa escena si fuera el director Yo habría escogido un trailer bien donde nos presentaran a Tris Caleb Cuatro O sea, este tipo de cosas Lo que a mí me molesta es que ahorita faltan los personajes El trailer, bueno, teaser está muy muy bien Pero faltan estos personajes O sea, no los hemos visto en mucho tiempo Los extrañamos y los queremos ver Y ni siquiera sale tanto Tris Si se dan cuenta Tris está como que en todas estas escenas de acción Entonces como que la vemos o de espaldas o algo así O si la vemos es como un borrón Entonces, aunque sí está muy padre Que nos muestran su entrenamiento de osadía Ya que en Divergente la vimos como que en esta transición Y en esto ya la vemos completamente Puede que no sea, este, de osadía Pero aún así tiene el entrenamiento O sea, está ahí Esos meses no fueron en vano Y también está lo de su mamá Nosotros sabemos, los que leímos el libro Que esto es una... Se me acaba de ir el nombre así que le voy a decir una alucinación Pero las personas que no leyeron el libro Se van a quedar así como ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Tú no estás muerta? Y lo sé porque cuando iba camino hacia acá con mi mamá Yo le dije, bueno, y está padre el tráiler Pero no me digas nada Y me dijo, mi mamá Pues está medio padre Pero no me gustó su corte Ni su mamá Pensé que estaba muerta Y yo me quedé así como Ah, entonces sale su mamá Pero sí, es como que complicado Para las personas que no hayan leído el libro También está el punto de que está muy corto Sé que ahí dice teaser Pero para verlo metido ya en un cine Este... no sé Yo ya quiero bien, bien, bien el tráiler completo Y sí, creo que estos son todos mis comentarios Fuera de eso me gustó mucho Me encantan los efectos que le están haciendo a las películas Me encanta eso de que la casa como que huele Como la casa de Up Pero sin globos Y aparte hay fuego y todas esas cosas Sí, eso me gustó mucho Pero estos son mis comentarios hasta ahorita De la reacción al teaser Que de hecho No creo subir Si sale el tráiler Tal vez no a una reacción O tal vez dependa más bien de ustedes Si quieren verme reaccionar bien, bien, bien al tráiler Pero sí Les dejo las dos reacciones anteriores A los tráilers Que fueron de Sin Sajo Que también fue un teaser Y de 50 sombras de Grey Se las dejo acá abajo En la cajita de arena También en la cajita de arena Les voy a dejar el video anterior Que fue una gatileseña Del primer libro de Percy Jackson Y obviamente el link Para que ustedes pasan a ver el tráiler Y me digan qué es Lo que ustedes opinan También recuerden que tengo Facebook, Twitter, Blog, Goodreads Es un grupo oficial de Facebook Y siempre dejo mi correo Por si cualquier duda o sugerencia Todas estas cosas están justo acá abajo En la cajita de arena La reseña de Insurgente Ya está escrita en mi libreta Pero no la he subido al blog Así que no sé cuándo la vaya a subir También recuerden Gatitos lectores O nuevos personajes O personas que estén viendo mi canal Que si les gustó el video Me ayudarían mucho Si le dan manita arriba Para que me lo hagan saber a mí Y si ustedes son de las nuevas personas Que están viendo este canal Y se quedan así como que Huh, me cae bien esta niña loca Que tiene el cabello azul Se pueden suscribir Y no sé Quisiera saber Qué opinan ustedes Sobre este teaser Al que yo le voy a decir De tráiler Porque suena mucho más padre La palabra tráiler Cuando salga el tráiler De Insurgente Yo se los voy a poner En la página de Facebook Para que ustedes estén al tanto Y ya me voy a despedir Porque estoy segura De que mi pila Está a punto de acabarse En cualquier momento Así que Bye gatitos lectores